El Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó auto de formal prisión en contra del sacerdote Carlos Franco Pérez Méndez, acusado de violación. La Cevitra verificó la documentación del transporte urbano de la capital del Estado como parte del operativo de regulación del mismo. Juan Manuel Fósil Pérez y Carol Antonio Altamirano robaron más de 9 millones de pesos al PRD en Oaxaca. Acusó el PRDista Rey Morales Sánchez, quien demandó al Comité Ejecutivo Nacional de este partido audite a estos personajes. El PAN en Oaxaca adeuda 11 millones de pesos al INE por concepto de multas por no comprobar gastos de campaña. Cuando José Antonio Estefan Garfias fue candidato a la gubernatura de Oaxaca, afirmó Luis Zara Taragón. De los tres altoparlantes que hay en el municipio de Oaxaca de Juárez, solo ocho funcionan con normalidad, tres presentan fallas técnicas y dos están fuera de servicio, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Gracias. Gracias.